Bienvenidos a la asignatura primera lengua extranjera inglés 2 dentro del grado de turismo semipresencial. Esta asignatura es la continuación de la del primer cuatrimestre inglés 1. Igual que en la asignatura previa tendrás que dominar las cuatro destrezas básicas del inglés, reading, writing, listening and speaking, así como desarrollar la habilidad para entender apropiadamente las estructuras lingüísticas y el vocabulario específico adecuado, es decir, el tecnolecto del turismo, un lenguaje técnico y profesional en constante evolución, utilizándolo en diferentes situaciones comunicativas. Con relación a las competencias que se adquirirán en esta asignatura, la más importante es comunicarse de forma oral y escrita en inglés, así como manejar diferentes técnicas de comunicación. Puesto que la comunicación oral es básica en el mundo actual, tendréis que aprender a hacer una presentación en inglés con el fin de poder trabajar en diferentes contextos y en distintos medios socioculturales. Con relación a las competencias que se adquirirán en esta asignatura, lo más importante es comunicarse de forma oral en inglés, así como manejar diferentes técnicas de comunicación. Puesto que la comunicación oral es básica en este mundo actual, tendréis que aprender a hacer una presentación en inglés con el fin de poder trabajar en diferentes contextos y en distintos medios socioculturales. En lo que respecta a los temas a cubrir, como podéis observar en la guía docente y una vez que hemos cubierto todos los contenidos de inglés 1, en este cuatrimestre analizaremos determinados tipos de turismo más concretos, como el turismo de evento, algo muy común en la actualidad, los parques de atracciones, dentro de leisure tourism como opuesto a business tourism. Asimismo, nos centraremos en cómo hacer una presentación en inglés y también ahondaremos en el tema del marketing y de las estrategias publicitarias, estudiando las cuatro P's con el fin de que puedas elaborar tu trabajo al final del cuatrimestre. Por supuesto, iremos viendo los pasos a seguir para realizar este trabajo final, que consistirá en la creación de un producto o servicio turístico y su comercialización en el mercado. De este modo, conectaremos con los contenidos del cuatrimestre anterior y pondremos en práctica el tema del marketing en el turismo. En todos los temas se abordarán elementos relacionados con distintos aspectos de gramática y de vocabulario, con el fin de que puedas desenvolverte en inglés a la hora de salir al mercado laboral. Trataremos aspectos como los conectores, la comparación, preguntas y respuestas, entre otros. En cuanto a la metodología, como ya he comentado, habrá lecturas de los textos marcados y tendréis también que ver los vídeos o escuchar los audios previstos para a continuación elaborar textos y realizar ejercicios prácticos relacionados con dichos textos y audios. Realizaremos actividades orales y escritas a lo largo del cuatrimestre, así como videoconferencias, para aclarar todas las dudas y preguntas que puedan surgiros. Con respecto a la evaluación, como podéis ver en la guía docente, se dividen varias partes, como son el examen final fijado por la universidad, que será presencial y que consistirá en la presentación del producto que cada uno inventéis, así como otros ejercicios y también la participación en las videoconferencias relativas a cada tema durante el cuatrimestre, que obviamente serán virtuales. Igualmente, el trabajo final escrito con la descripción del producto o servicio también está incluido en la evaluación de la asignatura. Para comunicaros conmigo podéis hacerlo a través de la herramienta correo del aula virtual, así como a través de mi correo electrónico, que encontraréis en la información relativa a mí en la asignatura. Os recomiendo que leáis detenidamente la guía docente, la guía de estudio, que tenéis disponibles en el apartado de información general del aula virtual. Una vez que os he comentado los aspectos básicos que trataremos en esta asignatura de inglés 2, confío en que os resulte de utilidad para vuestro futuro laboral en el campo del turismo. Estaré disponible durante todo el cuatrimestre a través del aula virtual, donde podéis consultar información más detallada sobre la guía docente, el plan de estudios, criterios de evaluación o la bibliografía básica y complementaria. Bienvenidos de nuevo y mucha suerte.